Escarapotro Perú Papilón, papilón, dale rico Te veo tan cerca y te siento lejos Te abrazo y ya no transmites calor Estás distraída cuando te hablo Y me das la espalda en nuestro lecho de amor Disimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí, ¿qué te puedo dar? Más de mí, ¿qué te puedo dar? Si esta mi vida es tu propiedad Siempre esto fue tu amor mentira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Más de mí, ¿qué te puedo dar? Más de mí, ¿qué te puedo dar? Más de mí, ¿qué te puedo dar? Disimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular, no sabes disimular Algo me oculta si lo dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si esta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí, ¿qué te puedo dar? Si esta mi vida es tu propiedad Siempre esto fue tu amor mentira Si es así, sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Papilón, papilón Dale rico, vacilón Esta es la foto, Perú Acaba ya con este teatro Los dos sonidos Acaba ya con este teatro Acaba ya con este teatro Gracias por ver el video